Con esta receta vas a sorprender a todos en tu casa que la puedes hacer en cualquier momento y ocasión. Mi nombre es Isaias Rodríguez y hoy vamos a preparar unas deliciosas salchichas con papa a la mexicana. Una receta fácil, rica, económica y muy rendidora. No te pierdas el paso a paso y las recomendaciones para que esta deliciosa receta te quede así de rica. El caldillo está bien sabroso. Comenzamos. Estaremos utilizando una cebolla blanca picada en cuadritos. 800 gramos de salchicha, la de tu preferencia, pollo, pavo o de puerco. 3 chiles serranos rebanaditos, si no comes picoso puedes omitirlo. 3 dientes de ajo finamente picaditos. 9 jitomates, yo los tengo cortados en cuadritos pero puedes cortarlos en julianas. Y aquí tengo 4 papas en trocitos, las tengo en agua para que no se oxiden. En una cacerola a fuego medio ponemos 2 a 3 cucharadas de aceite, el aceite que uses en tu cocina. Cuando el aceite está caliente agregamos la salchicha para freírla completamente. Todos los ingredientes que estamos utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción y en un comentario fijado. Vamos a freír la salchicha por alrededor de unos 5 a 8 minutos aproximadamente. Si la quieres más doradita pues déjala un poquito más de tiempo. Cuando veas que la salchicha está lista a tu gusto le vamos a agregar la cebolla finamente picadita. Y la vamos a freír por unos 2 a 3 minutos aproximadamente. Después de ese tiempo le vamos a agregar los dientes de ajo finamente picaditos. Los vamos a mezclar y los vamos a freír por 2 minutos. Salchichas a la mexicana, una receta fácil, rica, económica y muy rendidora para sorprender a todos en tu casa. El caldillo está bien sabroso. Una vez que freímos el ajo le vamos a agregar el jitomate o el tomate como tú lo conozcas. Lo vamos a mezclar perfectamente para que todos los ingredientes se vayan integrando. Lo dejamos cocinar por unos 8 a 10 minutos. Después de ese tiempo cuando el jitomate empezó a soltar un poquito de jugo. Como puedes ver aquí en el video el jitomate o el tomate ya está soltando su juguito. Ahora le vamos a agregar el chile serrano. Le ponemos una pizca de orégano seco para que tenga un sabor bien sabroso. Si no te gusta el orégano seco puedes omitirlo, no pasa absolutamente nada, pero créeme que le aporta muchísimo sabor. Si es la primera vez que nos estás viendo te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien sabrosas para que las disfrutes en cualquier momento y ocasión. Tapamos y cocinamos por 10 minutos a fuego medio bajo. Después de ese tiempo lo vamos a probar de sal. Si le falta le ponemos, yo le voy a poner una cucharada de consomé de pollo en polvo, pero tú puedes utilizar el sazonador de tu preferencia o utilizar pura sal. Ahora mira es momento de agregarle las papas. Recuerda que al principio del video te mostré los ingredientes y las papas las tenía en agua. Esa agua la he tirado y las papas las he escurrido. Le ponemos una taza de agua, esto es al gusto, si tú lo quieres menos caldudito o un poquito más, pues le puedes agregar un poquito más de agua. Lo mezclamos completamente. Y ahora mira la vamos a tapar y esto lo vamos a dejar cocinar por alrededor de unos 15 minutos a fuego medio bajo. Después de ese tiempo, tu receta de salchichas con papa a la mexicana ya está completamente lista. Verificamos que la papa está totalmente cocinada. Tomamos una muestra y le vamos a encajar el tenedor. Tiene que entrar muy fácilmente. Si tu papa está un poquito dura, puedes dejarlo unos 5 minutos más. Y a continuación, servimos nuestra deliciosa receta. Y mira nada más, ¿a poco no se te está antojando unas deliciosas salchichas a la mexicana con tortillitas de harina, con tortillas de maíz o simplemente con unas tostaditas? Una receta fácil, rica, económica y muy rendidora. El caldillo está súper rico. A los pequeños y a los grandes de la casa les va a encantar esta deliciosa receta que la puedes acompañar con un arrocito blanco, arrocito rojo, unos frijolitos de la olla o unos frijoles refritos. Y hay con su permiso mi gente bonita, pero yo tengo que probar esta receta. Bien rico. Hoy quiero mandar un saludo muy especial para Alma Ramírez Mesa desde Jalapa, Veracruz, México. Teresa López, que nos mira desde el bello estado de Toluca. Para toda la familia de Jonás Mateo Zarellano, les mandamos un saludo y un fuerte abrazo desde Houston, Texas. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido. Me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. Disfruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!